Chico, antes de salir voy a decir una realidad. La vida solo se vive una vez, pero si la vivimos bien, una sola vez es suficiente. Cuando entremos dentro de dos horas, que no nos arrepintamos nada de lo que hayamos aquí dentro. ¿Vale, señores? ¡Uno, dos, tres! ¡Gallar, que le pega! Va a recuperar Gallar, que le pega! ¡Oh! ¡Y qué paradón tejero! El balón que iba, que le he dirigido a la escuadra. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Belante Jera! ¡Que adelanta en conjunto! ¡Angelo Gerano! ¡Ojalá contra! Ahora te lo pregunto, es que eso está que no para. Esto es difícil para los comentaristas, cuando el fútbol es ida y venida. ¡Le pega de fuera! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y el pegón con todo a la cepa del palo! Juan Micarrión quiere que su equipo sea segundo clasificado. Antequera 2, Ibiza 0. Y no hay tiempo para más. Y gana la Antequera 2 a 0. Ante la Unión Deportiva y Ibizao. Chicos, lo primero que ganamos todos. Los que juegan y los que no también, ¿vale? Esto es de todo. Y lo segundo, como he dicho antes de salir al campo, la vida se vive una sola vez. Pero si se vive como la vi vivir ustedes ahí dentro, merece la pena, tío. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.